Ayer fui a ver una obra de teatro que me gustó mucho. Ayer fui al estreno de diciembre. Mirá, ayer fui a ver una obra de teatro. Pregunta a Sofí si vamos en tripo de buen mano. Ok, ok que en tripo de buen mano. Sobre un caso real, bastante un imitador de La Rúa. ¿Tú viste así enojada conmigo? La obra se trata de un imitador de De La Rúa. Un tipo que era el imitador de un presidente re trucho. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Nunca había hecho de muerto, la verdad. Un tipo que se llamaba Sergio. Resulta que el tipo había enviudado y tenía un hijo chiquito. Trabajaba en un programa de televisión y yo para el otro lo he hecho. Sabores, acá adentro no tengo por ahí. Nos vimos un beso en un baile. ¿Es eso? Me volví una mierda. Somos Ricky Martin para llevar al animal en un sanitario. Te volviste otra persona. ¿Y meternos en el freezer? Tipo Walt Disney. Oh, mi amor. Este pelotudo. No sabías, ¿no? Que filmar la escena del secuestro de mamá es un poquito movilizante. ¿Nos compramos un aguantadero? Si me traigo un día a China, si no, nos vamos a ir. Si no, yo también me traigo aquí. Estamos haciendo la vida de otros sin sufrir las consecuencias. Y le piden que lo reemplace por última vez. Da un discurso y se hace pasar por el verdadero. Entonces piensas que tiene que hacer algo. Algo para que las cosas cambien. No sabía muy bien hacia dónde lo iba a llevar, pero pensaba que a veces pasan cosas en la vida que son inesperadas y no salvan, ¿no? Acción. No sabía muy bien. No sabía muy bien. Y no sabía muy bien. Gracias.